Perdón por la demora, pero saben ustedes que tuvimos un Consejo de Seguridad prolongado, Consejo de Seguridad detallado, ¿qué hicimos? ¿Están escuchando bien? Ahí, ahí sí se escucha bien o no. Gracias por esperarnos, vinimos a hacer esta comparecencia ante los medios aquí en la plaza, queríamos saludar a los ciudadanos, contarles a ellos muchas de las decisiones que se tomaron en el Consejo de Seguridad y transmitirles nuestra decisión de acompañarlos, de estar permanentemente con la ciudadanía en el propósito de crear condiciones que nos permitan a todos, que permitan a los habitantes de Arauca vivir y trabajar tranquilos. Hoy nos encontramos en el departamento de Arauca, con la cúpula militar y de policía, en un Consejo de Seguridad con los mandatarios locales y el señor gobernador del departamento para analizar la situación de Arauca. Dialogamos sobre la seguridad de los municipios, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el territorio y las cobardes acciones que ejecuta el terrorismo. Acciones que son contra la población civil, acciones que son contra el medio ambiente, acciones que son contra la paz, la tranquilidad y la estabilidad, acciones que solamente generan daño, acciones que solamente generan destrucción. Estuvimos analizando todas esas acciones cobardes del terrorismo para efecto de tomar medidas adicionales que ya voy a anunciarles. Los grupos armados organizados creen que pueden imponer su caos en el departamento de Arauca. Están totalmente equivocados. La gente en el departamento de Arauca quiere paz, quiere tranquilidad y quiere convivencia. El trabajo abnegado de nuestra fuerza pública, con el apoyo de las autoridades locales y de la ciudadanía, es fundamental para contrarrestar los propósitos criminales de esos grupos terroristas. Hoy compartimos con los alcaldes del departamento y con el señor gobernador la política de convivencia y seguridad ciudadana. Esta política tiene un componente muy fuerte de trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las autoridades locales, pero también con la ciudadanía, también con ustedes, porque la ciudadanía organizada es fundamental en el esfuerzo de recuperar y garantizar la seguridad. El apoyo de los ciudadanos es fundamental en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de esto es la captura en las últimas horas de alias Candado, un cabecilla de una estructura del ELN dedicada a la extorsión en varios municipios del departamento. Contra él fueron interpuestas varias denuncias de ciudadanos valientes. Muchas gracias a esos ciudadanos valientes. Y contamos con el apoyo de la red de participación ciudadana para su ubicación, captura y judicialización. Por eso hoy, como parte de las conclusiones del Consejo de Seguridad, también queremos presentar a la ciudadanía el cartel de los 10 delincuentes más buscados en el departamento de Arauca y las recompensas que se ofrecen por información que permita sus capturas. Este es el cartel de los más buscados. Yo pido el favor de que se le vaya distribuyendo a la ciudadanía este cartel para que nos ayuden a encontrar a estos delincuentes. Acá hay criminales que le han hecho mucho daño al país, pero especialmente a esta región, como alias Pablito del Comando Central del ELN, por quien se ofrece una recompensa de hasta 4 mil millones de pesos. Óigase bien, una recompensa de hasta 4 mil millones de pesos para quien dé información del delincuente, alias Pablito, del Comando Central del ELN. Pero también están miembros de este grupo armado como alias Culebrito o alias Batman, cuyas recompensas son hasta 82 millones de pesos. Oígase bien, recompensas de hasta 82 millones de pesos para quien dé información sobre Culebrito o alias Batman, así como integrantes del grupo armado organizado residual 10, como alias Arturo Anderson o Jaime Chucula. Juntos llevaremos a estos delincuentes ante la justicia. Juntos debemos seguir trabajando por la seguridad de esta importante región, y por eso también anunciamos las siguientes medidas. El cartel de los más buscados, ¿por qué no vamos distribuyéndolo, por favor? Distribúyanlo, por favor, ampliamente. Aquí necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Ya les informé cómo la colaboración de la ciudadanía hizo posible la captura del delincuente que en este momento ya está en poder de las autoridades. Sobre las medidas que se decidieron en el Consejo de Seguridad. Primero, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen la ofensiva contra los grupos armados organizados del ELN y el GAO Residual 10 como principales factores de inestabilidad en el departamento. Van a continuar con todo rigor las actividades de inteligencia y las operaciones militares para neutralizar a sus integrantes. Segundo, en este sentido, las Fuerzas Militares crearán un centro de fusión de inteligencia en el departamento de Arauca para fortalecer las capacidades de recolección, análisis y tratamiento de información útil para contrarrestar los diferentes factores de inestabilidad. Ese es el cartel de los más buscados en el departamento. Pónganle mucho cuidado. Miren las caras de esos delincuentes que se están buscando. Delincuentes que le hacen daño a este departamento, que le hacen daño a la sociedad. Con la colaboración de ustedes, vamos a conseguir la captura de esos delincuentes. Tercero, asimismo, el Ejército Nacional para el mes de abril del 2020 reforzará el pie de fuerza del departamento mediante la asignación de 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Óigase bien. 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Soldados y suboficiales al servicio de ustedes para que haya seguridad en el departamento de Arauca. Asimismo, se fortalecerá el equipamiento individual de los soldados y los sistemas de comunicaciones de la tropa. Cuarto, por otra parte, el Ejército Nacional implementará el plan Meteoro para ejercer el control y vigilancia sobre la vía Tame-Arauca. Para quienes vayan de Tame a Arauca, ven o vengan desde Tame a Arauca, puedan hacerlo tranquilos. Para que no haya saltos, para que no haya tracos, para que las mercancías se muevan, para que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura. Esa es la razón de ser del fortalecimiento del plan Meteoro a fin de controlar y vigilar la vía Tame-Arauca. Quinto, aunado a este esfuerzo, la Fuerza Aérea aumentará la vigilancia y las horas de vuelo en el departamento. La Fuerza Aérea Colombiana estará también al servicio de los araucanos. La Fuerza Aérea Colombiana también estará haciendo las tareas que le corresponden para aumentar la vigilancia. Y además para integrar esas capacidades de las aeronaves remotamente tripuladas. Sexto, la Policía Nacional y el Ejército Nacional diseñarán un plan coordinado para realizar patrullajes mixtos. Óigase bien, la Policía Nacional y el Ejército Nacional trabajando juntos para realizar patrullajes en el sector del malecón de la ciudad de Arauca. en el malecón de la ciudad de Arauca. Y ustedes, queridos ciudadanos, entienden bien la importancia de esa acción conjunta para fortalecer la seguridad y la prevención del delito. Séptimo, el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar implementarán un plan preventivo y operativo coordinado contra la extorsión en el departamento en coordinación con la gobernación y las alcaldías. Esto es lo que quiere decir, queridos ciudadanos, es que se va a adelantar una acción mucho más fuerte, mucho más dinámica contra la extorsión y se va a seguir invitando a los extorsionados a que denuncien y se definirán mecanismos que les permitan a los extorsionados denunciar sin que teman por su seguridad. Octavo, la Armada Nacional activará un grupo de fuerzas especiales de comandos navales integrado por 65 hombres con el fin de neutralizar objetivos de alto valor. Óigase bien, la Armada Nacional activa un grupo de fuerzas especiales de comandos navales integrados por 65 hombres. Noveno, igualmente, la Armada Nacional aumentará los controles y sus capacidades logísticas para la vigilancia de los ríos del departamento de Arauca. Décimo, la Gobernación y la Armada de Colombia a través de Cotecmar durante este año entregará cinco embarcaderos en el departamento de Arauca. Óigase bien, cinco embarcaderos en el departamento de Arauca. Arauca Capital, Puerto Lleras, Puerto Contreras e Isla Reinera a fin de regular el transporte y tránsito fluvial de la población. Décimo, primero, el Ejército Nacional revisará con la Gobernación y la Alcaldía de Puerto Rondón la reubicación de la actual unidad militar y la adquisición de un nuevo predio para tal fin en Puerto Rondón. Décimo, segundo, la Policía Nacional se reunirá con la Gobernación y la Alcaldía de Arauca para coordinar la instalación de un CAI móvil en la Comuna 3 de la Ciudad de Arauca. Se instalará entonces un CAI móvil en la Comuna 3 de la Ciudad de Arauca para lo cual la Policía Nacional se reunirá con la Gobernación y la Alcaldía. Décimo, tercero, la Policía Nacional acompañará a la Gobernación y las Alcaldías en la formulación e implementación de los proyectos de adquisición y fortalecimiento de las cámaras de vigilancia. Esto es lo que quiere decir es que se va a hacer un proyecto de cámaras de vigilancia para todo el departamento. Habrá entonces más cámaras en Arauca y en los demás municipios del departamento. Décimo, catorce, la Policía Nacional implementará el programa Jóvenes a lo Bien en el municipio de Fortul con el propósito de apoyar y facilitar a los jóvenes la empleabilidad, proyectos productivos y de reivindicación cultural y social. Más trabajo con los jóvenes, más cercanía a los jóvenes, más acción preventiva y constructiva con los jóvenes. Es una de las prioridades que cumplirá la Policía Nacional en el municipio de Fortul y naturalmente en los demás municipios del departamento. Décimo, quinto, la Policía Nacional realizará una campaña en el departamento contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en coordinación con el Instituto de Bienestar Familiar. Para tal efecto, el comandante del departamento se reunirá con los alcaldes para diseñar y desplegar la campaña. Esto lo que quiere decir es que se hará una campaña en todos los municipios del departamento contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Décimo, sexto, el Ministerio de Defensa realizará el seguimiento pormenorizado y estricto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Consejo de Seguridad. Estos son los anuncios, queridos ciudadanos, que queríamos hacerles y yo mismo voy a repartir algunos ejemplares del cartel del cartel de los más buscados para que, por favor, ustedes, denme unos ejemplares del cartel, por favor, que voy a entregarlos. Ya el señor general les va a dar detalles sobre esto. Toma, toma. Oriana. Oriana. Perdón. ¿Lo van a dar mojada? 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 Bueno, estas acciones terroristas